¡Aquí está Díaz! ¡Aparece Boca! ¡La orden del juez, señores! ¡El partido en marcha! ¡Ya la tiene Gago! ¡A buscarlo fue Mora! ¡A sacar Burdiza! ¡A buscarlo! ¡El pilotazo de Burdiza! ¡No podía Cranebiter! ¡Maidana! ¡Moncio! ¡Pegó Meli! ¡Gago! ¡Pabón! ¡La pelota para Meli! ¡Atento! ¡Sacando Cranebiter! ¡Ya estaba adelantado Peruzzi en la cancha! ¡Se equivoca Gago! ¡Mamana! ¡Aquí está Gago! ¡Daniel Díaz! El ingreso de Burdizo lo cambia de posición Alcata Díaz, por supuesto. Es zaguero central, pero por la izquierda. Carlos Sánchez, así limpiándola muy bien para Adrios. ¡Atención! ¡Con Mora! ¡Qué buena pisada! ¡Le tiró a colocar! ¡Sacuete el arco para Boca! ¡Qué rápido resolvió! Y además sorprendiendo, metiendo un cruce de izquierda a derecha. Es allí que va a buscar, pasa Alcata Díaz, saca el remate de Zurda. River llega con poca gente, tiene que resolver. Allí está Colazo. Pablo Pérez. Se quiere ir amigando en el partido Pablo Pérez. Pelota para Pavón. Gana Ramiro. Osvaldo. ¡Atención! ¡Sigue Osvaldo! ¡Pavón! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Arobero! ¡Se queda con la pelota el arquero de arriba! Buenísima. Por primera vez pasan metiendo paredes Pavón y Osvaldo. Una maniobra de altísimo vuelo del delantero de Boca. La toca, se la devuelven. Le queda para la zurda. Le da como viene. Con eso quiebra. Empieza a crecer Pablo Pérez en Boca. Ha sido correcto. Gran tarea para Roabarrena. Tiene que acertar con el planteo en el segundo tiempo. Y en el planteo tiene que haber un cambio. Martínez. Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo, señores. Aquí en la bombonera. Cero para Boca. Cero para River. Salió loco Roabarrena. Sí, 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 sí. No, pero el loco Roabarrena está equivocado esta vez. Todos los amonestados en Boca, salvo la de Gago, que para mí no lo toca. No, pero Roabarrena tiene que mantener la calma porque él tiene que dar vuelta al partido. Él es el estratega. Y bien, amigos, están volviendo los equipos. Algo pasó, ¿eh? Sí, tiraron un gas. Tiraron un gas porque están los jugadores de River cubriéndose la cara. A la manga. Tiraron gases porque le han dado agua de los bidones de Boca para que lo lleven a la manga de River, ¿eh? Hay alguien caído en la manga, ahí abajo. Ahí la tenemos. Vizcay salió a reclamarle al árbitro del partido. Seguridad. ¿Dónde estaban los policías? ¿No tienen que acompañar a los jugadores de River desde el mismo vestuario hasta la cancha? ¿Qué dijo el médico del control antidoping? Una locura. Está quemado. Está con una escoriación de la quemadura por la bomba. ¿Qué sugiere usted entonces? A mí me parece que ellos no pueden seguir jugando. Los jugadores, usted como médico, su nombre es... Argento. Argento, como médico del control antidoping. Lo acaba de decir recién. Roger, Herrera, qué determinación. ¿Me das un segundito? Ya te comunico. No tiene ni idea. Bueno, ya pasa nada. Esperá, esperá. Es que realmente... Roger, qué determinación. Es que es toda una negociación. El partido se ha suspendido. Se ha suspendido el partido. Sí, se ha suspendido. Sí, gracias. Tiene que desalojar. Atención, atención. Tengo una información. No se mueve. Tengo una información que me dicen. Volvamos a la imagen del soldador. Alguien por televisión ha identificado a quien es. O a quien está muy cerca. Y dicen que, bueno, pertenece a Boca. Y que está suspendido. Hace 45 días que no puede entrar al club. Los que entorpecen son los que tienen camiseta o campera color... ¿Qué color es ese? Sí, lo de seguridad. Verde. Fluvo, sí. Sí, amarillo fluvo, Fernando, sí. Yo insisto. Van a salir todos juntos. Esto debió hacerse antes. Esto debió haber sido simplemente de la solidaridad. Y no debió haber sido un pedido. Pero te digo sinceramente, la verdad que es una noche triste. Pero a mí me causa gracia la falta de resolución de los policías. Ahí se van todos. A ver, vamos. Vamos. A ver. Lo de River primero. Lo de Boca se quedaron atrás. No entendí. El Vasco Rabarrena delante de todos. Y el plantel de River. Y los de Boca se quedaron dentro de la cancha. Bueno, ya pasó River. Algún jugador de Boca tendrá que explicar el papel que hicieron dentro de la cancha. Una vez suspendido el partido, ¿no? Ahora los jugadores de Boca se quedan meditando en la cancha. Sí, se van a quedar. Van a levantar los brazos. No, no, no. No, van a levantar los brazos. Orión los llamó. Mirá, vamos, dice Orión. Ah, no, no, no. No, pero esto es ser generoso para con quienes quisieron suspender el partido. Sí, sí. No, esto de Orión y compañero. No, no, no. Me parece que Orión hoy le erró lejos. Perdóneme, Agustín. Sí, es saludar el atropello, la barbarie. No, no. Es un saludo que no corresponde. Bueno, pero por eso te dije, está rota la cadena de valores. Es muy complicado lo que se está viviendo. Es muy difícil de entender. Muchachos, el partido se suspendió por los hinchas. ¿Cómo van a estar saludando? Mamita querida. El mundo del fútbol. En fin.